En estas épocas navideñas es muy común ver que miles de artistas presumen la intimidad de su vida al lado de sus seres queridos a través de sus redes sociales. Sin embargo, ni siquiera ellos están a salvo de los ridículos en Instagram, pues nunca falta el epasado de Lanza que sube una foto de su intimidad. Un ejemplo de esta situación ocurrió con la hermosa conductora de hoy, Galilea Montijo, quien fue exhibida por su propio marido Fernando Reina al captarla en una situación comprometedora. De acuerdo con Mundo Hispánico, la hermosa Galilea Montijo fue captada dormida dentro de un taxi en la ciudad de Nueva York, mientras su marido la acachó y aprovechó el momento para subir la foto a su cuenta oficial de Instagram. En cuestión de minutos, la fotografía de Galilea Montijo generó un sinfín de comentarios, eso sí, la mayoría de ellos se mofaban de los gestos de la conductora, pues es inevitable reírse de alguien que se queda dormido. A diferencia de lo que muchos pensaría, la hermosa ex-modelo de Jalisco le respondió la foto con un te amo y unas risas que dejan en claro el gran amor que se tienen. Por si esa foto no fuera suficiente, hace unos meses, el empresario compartió una fotografía que hasta la fecha miles de seguidores en Instagram agradecen, la conductora desnuda en una asicina mostrando toda su curvilínea figura. Galilea Montijo sorprendió a propios y extraños hace unos días cuando presumió una de sus fotografías más sensuales jamás tomadas en la que aparece en lencería negra como parte de su participación en la revista para caballeros H. Con información del debate, TV Notas y Mundo Hispánico fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!